No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes a mí, mi corazón a mí. No te preocupes, no estoy sola en el hospital, hay muchos amigos, tengo ganas de pasear. Pero la adora me dice que me tienen que pinchar, mi cuerpo anda débil, pero mi corazón está a mí. Amén.